Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar En la fila del oriente En la fila del oriente Eres Conchita del Mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Te ve llevar a pasear Te ve llevar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te ve llevar a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Música Música Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevar a pasear Yo la llevaría muy lejos Al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Música Música Báilale, báilale padrino Ahí te va suelo, suelo Música Música Yo soy de tierra caliente Soy de esa hermosa tierra en el sur Donde sus hombres valientes Por ser sinceros Se hablan de tú Se respetan sus mujeres Cuando ya tienen a quien querer Que viva mi alta en Mirano Y sus bellezas Echas mujer Y sus bellezas Echas mujer Música Música Báilale bonito Báilale, báilale Música 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 Que hermoso mi bello estado Desde Acapulco hasta Tollac Viniendo por Chilpancingo Por Teloloa Pañacuchitlán Ayer merito en Arce Le tengo a mi reina Que es un primor Para todas mis costeñas Brindo mi canto de admiración Brindo mi canto de admiración Música Música Para tocar un bandango a cualquier gusto Y en un festín Ha de ser bien redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada Muy bien regada Para bailar Con las guachas de cirándolo Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música 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 Que hermoso mi bello estado Desde Acapulco hasta Tollac Viniendo por Chilpancingo Por Teloloa Pañacuchitlán Ayer merito en Arce Le tengo a mi reina Que es un primor Para todas mis costeñas Brindo mi canto de admiración Brindo mi canto de admiración Música Para tocar un bandango a cualquier gusto Y en un festín Ha de ser bien redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada Muy bien regada Para bailar Con las guachas de cirándolo Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música 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 Música